Un poco sobre este trabajo previo que están haciendo para enfrentar a Pumas el primer partido en casa. Esto lo venimos haciendo desde toda la pretemporada. Pienso que el equipo se ha fortalecido día con día, ha trabajado fuerte en todas sus líneas. Ahora, bueno, conforme sabemos que han llegado jugadores nuevos que se están adaptando al equipo, pero el equipo va muy bien. Este equipo está más que para simplemente pelear el no descenso. Mira, lo primordial es el salvarnos. El salvarnos y claro que nuestras aspiraciones es jugar una liguilla, el llegar a esas instancias es lo que todo el jugador quiere. Oye, Manuel, ¿cómo te has sentido en este regreso al máximo circuito después de seis meses de inactividad? Bien, contento, tranquilo, trabajando fuerte para poder estar en el once inicial. Y si no me toca los minutos que juegue, ayudar al equipo en todo lo que se pueda y tratar, como te digo, de ganar los partidos y los puntos necesarios. ¿Cómo fueron esos seis meses de que no pudiste jugar? ¿Cómo se vivió? No, difíciles. Difíciles porque la verdad uno vive en esto. Se mantiene el fútbol, el estar día a día pensando en jugar, agarrar una pelota y después, digo, descansas en tu casa. No es lo mismo. Se te aburra un poco el que hacer, pero bueno, estamos de regreso. De como veías al equipo en la campaña anterior y lo que están haciendo hoy, ¿qué es aquellas debilidades que ya no se seguirán repitiendo? Pues fíjate que ya los últimos partidos jugaron bien, simplemente igual los resultados no los acompañaban, igual la misma, no sé, la misma desconfianza que tenían los jugadores. Pero bueno, ahora hay otro grupo, hay, bueno, quedaron bastantes jugadores del otro plantel, pero bueno, este grupo vino a fortalecer eso y a tratar de no caer en los mismos errores del torneo pasado. ¿Hay mentalidad ganadora en el plantel? Mucha mentalidad, mucha mentalidad ganadora. Queremos, te digo, queremos, aspiramos a salvarnos y a mantenernos en este circuito. ¿Cómo analizas a Pumas? Un equipo que viene el domingo al partido, un equipo difícil, que sabemos que no dejan de correr, que también traen chavos, pero bueno, también tienen debilidades atrás en su zona defensiva. Por ahí podemos agarrarlos tocando la pelota y eso nos puede facilitar a nosotros. Para la salvación es importantísimo sumar de a tres en casa, ¿verdad? Muy importante, muy importante. Los tres puntos siempre en casa serán muy importantes. Después ir a rescatar un punto, los tres fuera de casa será fundamental, pero siempre en casa tienes que ganar, sí o sí. Tuviste el año pasado, la temporada pasada aquí en casa, pues bueno, simplemente se consiguió un solo empate. ¿Qué es lo que tiene que hacer el equipo para que no vuelva a pasar eso? No, te digo, jugar 90 minutos a tope, al mismo nivel que estamos entrenando, fuerte, intenso, sabiendo de que todos los jugadores están aptos para jugar y hacer bien las cosas. Ya viendo el primer partido del torneo, ¿a quién le ves más para salvarse, a Gallos Blancos o a Ángeles? A nosotros nos ocupamos y nos preocupamos en nuestro trabajo. La verdad que no nos fijamos en los otros equipos, esperando a ver los resultados de los otros, a ver qué pasa. Si nosotros hacemos las cosas bien dentro y fuera de casa, eso nos dará un parámetro para que ellos, al contrario, estén pensando en lo que haga Gallos. El primer objetivo, a lo mejor a corto plazo, será jalar a Puebla también en la lucha, ¿les es esto alcanzarlos? Jalar al que se pueda. Te digo, nosotros tratar de ganar, hacer las cosas bien y si se involucran dos o tres equipos, bienvenidos. Motivado. Yo creo que se hizo buen partido en León. Afortunadamente se acabó el empate, sabíamos la peligrosidad de León. Creo que lo hicimos bien. Ahora estamos en casa, hacerlo valer. Te digo, vamos a buscar el partido. Paso a paso sabemos lo que no estamos jugando. ¿Ayuda el hecho de que Pumas tiene casi 20 años en ganar acá en Querétaro? Yo creo que son estadísticas. Yo creo que si nosotros salimos a proponer a jugar, vamos a tratar de sacar el resultado. ¿Cuál será la principal fortaleza de Querétaro en esta campaña con lo que se vio ya ante León y con lo que siguen trabajando día a día? Yo creo que la actitud, la gran actitud, la disposición de todos. Todos vamos para el mismo lado, nadie escatima el esfuerzo. Yo creo que eso nos va a sacar adelante. El tema del porcentaje no es lo único que tienen en la cabeza, también aspiran a más cosas. Claro, siempre es la idea. Sabemos que está latente, siempre va a estar ahí este torneo. Te digo, sumando de a tres o de un punto, yo creo que va a ser la clave para alejarnos de eso. Julio, se viene el primer partido en casa. ¿Cómo enfrentar los encuentros cada vez que vengan aquí los rivales, aquí a este estadio? Como te comento, yo creo que hay que hacer pesar la localía. Trabajar como lo hicimos en León, no desesperarnos. Buscamos hasta el final. Te digo, afortunadamente cayó el gol. Yo creo que eso va a ser importante. En tu primera estapa con Querétaro, Julio, estabas un poco más adelantado. ¿Cómo te sientes ahora con esta posición diferente? No, adaptándome a lo que el profe pide. Te digo, todos queremos jugar, me tengo que jugar ahí. Tratar de hacerlo lo mejor posible. Te digo, adaptarnos, complementar un buen equipo. Julio, desde el 21 de enero del año pasado no se gana en Liga en el Estadio Corregidora. Es importantísimo, ¿no? Empezar con el pie derecho y romper esa mala racha. Claro, yo creo que todo equipo quiere iniciar el torneo ganando de local. Te digo, lo vamos a buscar y esperemos que sea el resultado. ¿Qué han accedido a sus votos? Que tiene su defensiva muy coordinada bien. Yo creo que son lentos los centrales. Esperemos por ahí poder atacar y hacerles ganas. ¿Cómo te sentiste en León? En este primer partido. Oh, bien, te digo. Tuvimos una excelente preparación. El partido se esperó de una manera y así lo fue. Sabemos que León es muy intenso, muy dinámico, tiene buenos jugadores y realmente lo hicimos bien. ¿Y en lo personal, tú cómo te sentiste? ¿Cómo te viste? Oh, muy bien. Físicamente, tuve ahí un problema en la semana de malestares físicamente, pero me sentí bien. ¿Ya estás bien? ¿Ya estás bien para el partido de él? Ah, al 100%. Julio, ¿qué es lo más peligroso de Pumas que hay que neutralizar? Yo creo que es un buen equipo. También está bien trabajado. Sabemos que tiene buenos delanteros, tiene velocidad, son ordenados, pero te digo, mientras nosotros no dejemos de hacer lo que hicimos, estamos más prontos para resultar. ¿Cómo sigue la competencia al interior del grupo? No sabemos que el grupo es grande. Hay mucha competencia, todos quieren estar, todos quieren jugar. Digo, desafortunadamente eso no dice nada más, pero está muy comprometido el equipo, el grupo, y así lo estamos haciendo valer. Te digo, al que le toque jugar, se va a partir del alma. ¡Gracias! ¡Gracias!